Espera, espera, es muy grande. Ya está, ya está, dale. You can do it. No puedo, esto es muy grande. Esto es muy grande y se la bajamos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Y se la bajamos. Duro, los dos brinquen y bajenla. Bájenla así, bájenla así. Bájenla un poco para acá. Mano, alguien sigue encima de ella. Bájenla, 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 bájenla. Acho, es que ustedes la van a soltar, maricón. Pero una llave. Loco, yo hago una pata hacha y la jompo. Frank, Frank, yo la jompo. Toma, toma, toma. Una pata hacha. Una pata hacha. Yo la tiro más. No, no vas a aguantar. Dale, yo la hago. Ah, me duele la jompa. Venga, venga, venga. Frank, graba. Eh, eh, pendiente. Ah, coño. Ya, no está. Aguantenla ahí, yo me tiro encima de ella. Estaba matándome. En el hotel intercontinental. Es verdad de grabar los cabrones. No, no está en la chonza. ¿Vamos a la chonza, Andrés? El chonza va a grabar así. Jompo. Jajajajajajajaja. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué carajo van a hacer? Jajajajajajajajajajajajajajajajaj. No, pero siento que es una buena idea. Uno, tres. Jajajajajajajajajajajajajaja. Y ese fue el chonza. Fue la chonza. No, no, no.